Hola muy buenas a todos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad les voy a enseñar como ustedes pueden elaborar su propia miniatura para sus videos con un programa que se llama Canva, ya que es un programa bastante fácil en el momento que tu quieres elaborar de repente alguna miniatura, pero también te sirve para elaborar lo que son folletos, mapas y organizadores, en este caso pues vamos a enfocarnos principalmente en lo que son miniaturas, ya que es un programa que te puede dar muchísimo si es que no tienes el adobe photoshop cc6. Bien, ahora sin más y empezamos con el video. Bien, como ya les haya mencionado, el día de hoy pues vamos a lograr lo que son miniaturas para youtube en el programa Canva y en primer lugar pues vamos a entrar en el buscador de google y vamos a buscar Canva y vamos a entrar en este caso al primer enlace o a la primera descripción que nos menciona aquí, le vamos a dar y pues en este caso vemos que tenemos un montón de opciones que nos van a comenzar a cargar así, pero en este caso lo que nosotros queremos es obviamente elaborar lo que es una miniatura para youtube y tenemos que en este caso darle en estas dos opciones, tenemos para iniciar sesión o registrarse, vamos a darle acá a iniciar sesión y en este caso pues nos dan tres opciones, podemos iniciar sesión con google, con esta cuenta gmail, podemos iniciar sesión con facebook o también podemos iniciar sesión con una cuenta apple, en este caso pues yo le recomendaría que utilicen más lo que es la cuenta google ya que es muy fácil y muy práctica pero ya queda a criterio de ustedes en cual de esas tres quisieran quisieran poder iniciar sesión, en este caso yo voy a iniciar con google y voy a hacer una pequeña pausa para luego ya comenzar leyendo con la enseñanza de cómo vamos a lograr la miniatura, bien una vez ya dentro de la aplicación, como les había mencionado, esta aplicación pues te da bastantes funciones dependiendo de lo que tú requieras, por ejemplo no da la opción de infografía, no da la opción de tarjeta, para hablar un póster, para hacer una presentación, un gráfico, un folleto pero en este caso pues vamos a desfocarnos lo que es miniatura para youtube y vamos a ir aquí donde dice el buscador y vamos a coger miniatura para youtube y como ven pues acá tenemos un montón de opciones en lo que querramos hacer lo que de repente queremos escoger y vamos a buscar por ejemplo vamos a escoger un tipo de miniatura para poder elaborarlo ahora también lo que te tienen lo que tienen que tener cuidado es que hay unas opciones que es pagado y unas opciones que son gratis como se puedan dar cuenta en esta miniatura nos sale un icono de dólares o soles y la opción de pagado es decir que esta miniatura si tú lo quieres elaborar lo tienes que pagar y las otras opciones pues si son gratis y tú lo puedes editar a tu criterio por ejemplo vamos a buscar una miniatura para poder editarlo vamos a escoger la de acá el cachorro durmiendo no se espera que es cargue y acá por ejemplo tenemos lo que es el título algunas imágenes bueno este sería una figura no sería una imagen una figura y acá por ejemplo podemos editarlo acá por ejemplo podemos ver que el título es mi nuevo cachorro pero nosotros por ejemplo si nosotros queremos editar lo vamos a seleccionar y vamos a poner por ejemplo les presenta mi nada más cuota por así decirlo bien una vez que ya de repente han editado de la manera que ustedes quieran vamos a seleccionar el texto de repente lo queremos explicar lo que vamos a agrandar un poquito en este caso también tenemos la opción para modificar lo que es el texto la forma del texto pero acá también hay que tener cuidado con algunas opciones si se puede dar cuenta que hay unas opciones que son tipo coronitas esas opciones son premium es decir que si tú quieres colocar ese tipo de texto pues te van a cobrar un monto al igual que hayan visto en la primera parte donde veíamos que había miniaturas en donde salía un icono de un sol de soles y dólares en lo cuanto tienes que pagar una vez en este caso igual por eso le recomiendo que utilicen mayormente lo que son textos normales los textos gratis en este caso lo vamos a por ejemplo modificar con este tipo de letra o la de acá ya queda su criterio de ustedes por ejemplo acá también podemos colocar un emoji en esta barra de acá donde dice plantillas archivos acá ustedes pueden subir archivos que ustedes quieran por ejemplo si tengo una imagen quieren colocarlo aquí le dan acá y machucan y pues puede salir vamos a buscar un elemento entonces el emoji de sorpresa bien entonces podemos por ejemplo colocar aquí y ponemos este elemento de sorpresa podemos poner también un elemento de regalo que es gratis y también por ejemplo acá también pueden colocar un pequeño obito si ustedes quieren pero como básicamente es miniatura pues normalmente pueden hacerlo como ustedes quieran también podemos por ejemplo cambiar el fondo por ejemplo podemos poner acá en la letra podemos poner efectos podemos cambiarle de color acá por ejemplo son efectos este tipo de letra podemos ponerle de repente así de esta manera de esta manera de esta manera de bajar así mirad así me gusta más este acá igual también vamos a ponerle posición bueno a mí me gusta que es ahí entonces podemos colocarlo así nada más si ustedes quieran una miniatura y le damos aquí en la opción de descargar no acá te da por ejemplo si quieres en este formato de archivo si quieres en jpg en pdf estándar pdf para impresión yo les recomendaría que dejen la primera que es el archivo png pero para para que estoy hablando como va a ser miniatura obviamente tiene que ser en archivo jpg ok entonces pues vamos a darle acá y vamos a dar en la opción de descargar blanco foto cachorro de corazón y vamos a ponerle ahí y entonces vamos a darle clic ya no saldría la miniatura entonces es una manera aquí bastante fácil y sencilla en las cuales ustedes pueden hacer una miniatura si de repente no manejan mucho lo que es un programa de edición profesional como el adobe photoshop s6 que te da muchísimas más opciones para que tú puedes elevar tus miniaturas por ejemplo hay miniaturas muy conocidas y buscas por ejemplo en internet en la forma del texto el color que le dan no entonces en ese caso si no dominas mucho esas aplicaciones pues puedes utilizar esa aplicación que se llama canva y puedes elaborar este tipo de venturas que son bastante fácil y sencillas de hacer bien entonces conmigo ha sido todo por el día de hoy espero que de verdad les haya servido de cierta manera este tutorial que les he podido enseñar y bueno nos vemos en una próxima ocasión y no olviden suscribirse y darle like al video no olviden suscribirse y darle like al video